Muy buenas tardes, estimados participantes del periodo académico dos mil veinticuatro uno. Bienvenidos al encuentro tecnoformativo de Inglés dos. Reciban un cordial saludo de Sandra Cruz, su docente facilitadora. Hoy nos encontramos para dar cumplimiento a la unidad número cuatro prevista en el programa académico que se iba a conocer al inicio anterior. Quería recordarles el cumplimiento de las asignaciones con respecto a la parte evaluativa que nos dejen de presentar, que mantengan el contacto y la comunicación a través de la plataforma para de esta manera desarrollar la parte correspondiente a las tareas asignadas. Les sugiero que si tienen dificultades para presentar una tarea, ya sea por la parte de falla técnica, de electricidad o de internet, y hay demoras en su presentación, se comuniquen conmigo y yo les facilito la extensión del tiempo para que ustedes hagan una entrega completa y que sea bien valorada. Reitero la bienvenida a todos aquellos participantes de los diversos convenios del IESIC que mantienen con las universidades aliadas. Sean entonces bienvenidos a este encuentro tecnoformativo donde vamos a dar una breve presentación sobre la unidad 4 referida a la pregunta de información o information question. Para esta unidad está prevista una prueba escrita sobre el contenido desarrollado, que igualmente lo pueden observar a través de la plataforma y va a estar disponible en el transcurso del día de hoy. En la unidad 4 viene siendo la última unidad del contenido programático y refiere a la information question. La information question se le llaman también WH words, porque ellas inicialmente, sus letras iniciales son WH, y ellas permiten o se usan para buscar una información específica dentro de un contexto de circunstancias, ya sea de lugar, de tiempo, de razón, de modo o manera, y otras circunstancias que podemos obtener esa información formulando esas preguntas. ¿Y por qué information question? Porque su función es buscar una información precisa y detallada sobre esos elementos particulares de circunstancia, de modo, de tiempo, de lugar, de razón, de persona también. Y se diferencian de otro grupo de interrogantes, que son las yes, no question, porque a diferencia de la yes, no question, que se responde con sí o con un no, por ejemplo, yes, I do, o no, I don't, o yes, I did, no, I didn't, la information question, si se aborda con una información más amplia y más precisa sobre lo que se está preguntando. Se ubica la información en alguno de los elementos que contiene la oración. Hay varias, digamos, estructuras que permiten formular esa pregunta, y vemos allí que si necesitamos saber dónde, utilizamos la palabra word, si necesitamos saber cuándo, utilizamos bueno, si necesitamos saber quién, utilizamos la palabra who, si queremos preguntar cuál o cuáles, utilizamos la palabra which, cuando hay alternativas, si buscamos informarnos sobre el modo o la manera, utilizamos how, si buscamos el motivo o la razón por la cual se da una acción, preguntamos por qué, aquí quiero, cuando veamos el why vamos a ver que se responde de una manera muy particular, y cuando vamos a preguntar sobre qué, y en algunos contextos significaba cuál, preguntamos por cuál. Estas oraciones pueden ser formularas en cualquiera de los tiempos verbales que existan, en presente, con dúodas, en pasado, con dir, en futuro, con will, y también podemos hacer las preguntas en cualquiera de los tiempos compuestos. Ellas se adaptan porque no hay nada que limite buscar la información a través de las WH puestas o information puestas. Dice que son un grupo de preguntas que se caracterizan por llevar las letras WH al inicio. Entonces, hay ciertas variaciones, como en el how, que no es WH directamente, pero se incluye dentro de este grupo. Bien. ¿Cómo usar, o cuándo usar las WH? Se informó previamente, se usan para hacer o formular preguntas, donde se requiere una información muy particular y muy preciosa. Un poquito, un poquito. Se formulan esas preguntas cuando necesitamos indagar, consultar, o averiguar sobre una información en particular. Por eso se le llaman information, porque ellas se circunscriben a un contexto muy particular. Se le llaman también pronombres interrogativos, porque gramaticalmente cumplen esa función. Ellas, la mayoría empieza con el WH, con la excepción de how, que significa how. ¿Cuál es la finalidad, la función, o el motivo que cumple? Ofrecer información precisa sobre lugares, momentos, personas, modos, razones, o circunstancias de esa situación. Dentro de la Question World, tenemos una que es WHAT, que significa qué o cuál, y es usada para preguntar acerca de cosas. O también acciones, por ejemplo, what are you doing, qué estás haciendo, what do you think about the movie, qué tú piensas. Puede ser una cosa, o una idea, o un concepto, y por tal motivo se usa el pronombre relativo, en este caso, WHAT. También se usa para reconocer, o identificar, o demostrar objetos como WHAT is it, IT'S A BOOK, el WHAT significa qué, o significa cuál, dependiendo de ese contexto en el cual lo estén utilizando. También tenemos otro... Information Questions on WHERE, WHERE es utilizado para preguntar, indagar, averiguar sobre los lugares, la ubicación, un lugar de forma amplia, o un lugar específico. Por ejemplo, WHERE IS YOUR HOUSE? IT'S NEAR THE STREET, ¿Dónde está tu casa? O sea, está muy cerca de la calle. WHERE significa dónde, y como le indicaba, él puede ser usada en cualquiera de los tiempos verbales. Aquí está usado en presente, sí. WHERE DO YOU LIVE? ¿Dónde tú vives? Pero si quiero preguntar algo en pasado, sería, WHERE DID YOU LIVE? ¿Dónde vivías? Y le puedo agregar algo, que me dé una temporalidad hacia el pasado. Por ejemplo, WHERE DID YOU LIVE last year? ¿Dónde vivías el año pasado? Y en ese caso, la respuesta sería también. Bien, en tiempo pasado. En este caso del ejemplo que les estoy presentando, está el presente simple. WHERE DO YOU LIVE? Y refiere, en este caso, a un sitio amplio, como un país, I live in Venezuela. Aquí también es importante señalar, que para la ubicación, dirección y orientación, hacemos también uso de las preposiciones. In, on, at, over, above, or, below, back. Todas esas preposiciones también permiten a dar respuesta, a complementar este sentido de ubicación que estamos averiguando, a lo que estamos refiriendo con los pronombres relativos, en este caso, WHERE. También tenemos el WHEN. WHEN es el que se usa para indagar, saber sobre temporalidad. En este caso, ¿cuándo? WHEN se usa para preguntar, acertar el tiempo. Yo le doy un ejemplo. WHEN es YOUR BIRTHDAY? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Al igual que en las otras ejemplos, podemos formular la pregunta en cualquier tiempo. En este caso, estamos en presente con el método de BID. WHEN IS THE DANCE CLASS? Cuando es la clase de baile. Y respondemos también. Esas preposiciones, hay que recordar que se nos orientan, nos ayudan para precisar ubicación, dirección, orientación temporal y espacial. Esa es una de las preposiciones como esta y como la que vimos anteriormente. Tenemos otra information question para averiguar o indagar acerca de personas. Esa es Q. W-H-O-Q. ¿Quién? ¿Tú? ¿Qué significa quién? Y se utiliza en plural, singular o plural. Es usada para preguntar o para buscar información sobre la persona. ¿Quién es tu profesor? Esta está, por ejemplo, presente y aquí podemos usar la pasada. ¿Quién estuvo usando el teléfono? ¿Quién estaba? ¿Quién estuvo? Tenemos además el WHICH, que es cuando hay una posibilidad o varias alternativas de exigencia o de selección. WHICH nos indica cuál o cuáles cuando se presenta esa alternabilidad en la escogencia de una de las respuestas. Podemos nos dar unas alternativas como para escoger o seleccionar una de ellas. WHICH IS YOUR FAVORITE FRUIT? WHICH IS MY FAVORITE FRUIT. ¿Cuál es tu fruta favorita? Nos pueden colocar hasta ahí en el enunciado. APROR OR PITCHES. Seleccionamos una de esas dos. En este caso seleccionamos el melocotón, el duraje. Pero ahí el WHICH es cuál cuando dan esa posibilidad o esa alternativa de exigencia. Seguidamente también tenemos el WHILE. Y significa ¿por qué? Y vean en español que ¿por qué en pregunta se escribe separado y se acentúa? Porque para la respuesta se escribe punto y no se separa. ¿Por qué? Para preguntar. Con acento y sin interrogación. Y ¿por qué pegado? Para responder. Algo similar sucede en español. Disculpe, algo similar sucede en inglés. WHILE es para responder, pero para preguntar, pero para responder utilizamos BECAUSE. Se escribe BECAUSE. Preguntamos con WHILE, respondemos en BECAUSE. WHILE se usa para preguntar sobre la razón o la causa de que se dé alguna acción o alguna circunstancia. Y se usa BECAUSE, le escribe BECAUSE, pero se le escribe BECAUSE en la respuesta. Entonces esa es la analogía entre el español y el inglés con respecto al WHILE y el BECAUSE. WHILE, ¿por qué? Y BECAUSE, ¿por qué? Uno para preguntar y otro para responder. ¿Por qué le sucedió a ella? BECAUSE, BECAUSE es NERVOUS, porque es nerviosa. O sea, ¿por qué? Para preguntar. ¿Por qué? Para responder. En los anunciados de los ejercicios es muy fácil reconocer cuando se refiera a WHY, porque en algún momento va a aparecer BECAUSE. También se hace una contracción con el apóstrofe y COS, pero es una manera informal de responder pero en algún momento en los textos va a aparecer también tenemos pregunta de información ¿cómo? significa ¿cómo? la manera, la forma refiere a una circunstancia de modo pero también hay otras maneras o otras estructuras que también nos ayudan a identificar información como con qué frecuencia cuando se pregunta con ¿cómo? ¿qué edad? es decir, el hub nos proporciona también otra información cuando aparece apoyado o acombinado con otra palabra que en su contexto me va a requerir otra información y no solamente cómo sino otras maneras de solicitar información utilizando la palabra ¿cómo? dice que ¿cómo? es usado para solicitar o para preguntar acerca de la manera o del proceso o de la forma también es usado a preguntar ¿cómo? sobre medidas ¿cómo? ¿cómo? de grado de grado how many how much de frecuencia how often y otras interrogantes más aquí tenemos referido al how al cómo ¿cómo te sientes? y indica una manera o una forma de responder a ese cómo que es I feel so tired me siento bastante cansado en los ejemplos que le decían que el how acompañado de otra palabra podía darnos un contexto diferente vemos el ejemplo how old significa qué edad how often con qué frecuencia how fast qué tan rápido con rápido how long cuánto tiempo y otros ejemplos que les indicaba de how tall how how many how much y otros usos que podemos darle al 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 how para buscar información precisa y concreta que tenemos aquí el ejemplo how old is he he's a very old man cuán qué edad tiene él o cuán sería como si cuán viejo lo traducimos como qué edad qué edad tiene él es muy ancianismo finalmente tengo tenemos aquí unas preguntas formuladas de modo de práctica de ejercicio que ustedes lo pueden desarrollar utilizando las preguntas de información y ampliando un poquito profundizando el conocimiento sobre el uso del what when where why who how who how por ejemplo aquí se les da la opción con la cual van a responder where are you from I'm from Ecuador what do you eat at the movie ¿qué comiste en el cine? I eat roasted ants and hot dogs who's your favorite actress quien es tu actriz favorita en este caso del ejemplo my favorite actress is Megan Fox o sencillamente con responder Megan Fox la gente ya entiende cuál es la información que me están solicitando y cuál es la opción que yo estoy dando why is Steven Spielberg a famous movie director director ¿por qué? Steven Spielberg es un famoso director de cine ¿por qué? o sea ¿por qué lo caracterizan? sería porque because he directed the blockbuster Jurassic Park porque dirigió la serie de Jurassic Park o escribió dirigió si es director dirigió how did Susan feel yesterday fíjense que está tan pasado ¿cómo se sentía Susan ayer? she felt disappointed se se sintió molesta contrariada why was Susan disappointed ¿por qué se sintió molesta enojada contrariada? because she lost a lottery prize porque perdió un premio de lotería y así sucesivamente pueden practicar los ejercicios que van a ser formulados de manera similar en la prueba que van a tener disponible a partir de una hora de la tarde cuando tenga la facilidad de colocar la información en la plataforma y a través de la consolidación de la prueba escrita estarían complementadas las cuatro evaluaciones que forman parte del plan de evaluación que se programó para este periodo académico reiterándoles nuevamente que si tienen dudas si no tienen un material si tuvieron dificultad para descargarlo si las instrucciones no han quedado claras pueden hacer uso de las vías y canales de plataforma para ser respondido para ser orientado la función del facilitador es orientar guiar los procesos de aprendizaje de enseñanza de investigación pero también el estudiante el participante debe integrarse a ese proceso bueno de mi parte agradezco la atención que brinden en esta pequeña presentación que sirva de material de consulta que sirva de material para nutrir alimentar y complementar sus conocimientos y que le sea favorable para el desarrollo para la comprensión de texto para posterior vinculación con el área con el idioma quedo en disposición de las inquietudes que me formulen de colocar la evaluación que está pendiente para ser evaluada de manera justa de manera responsable de acuerdo a las tareas que ustedes van a entregar bien para ustedes muchísimas gracias yo soy Sandra Cruz docente facilitadora y estoy para ser muchísimas gracias y que tengan éxito académico éxito profesional y en cada área de su de su de su cotidianidad pues tengan muchos logros y muchos éxitos muchísimas gracias chau 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 chau